En este video les voy a mostrar cómo preparo estas ricas bolas de tamarindo con azúcar, de una forma fácil y rápida. 1.5 kg de tamarindo, 3 tazas de azúcar, 150 gramos de chile en polvo con sal y limón, maicena blanca, de esto vamos a utilizar la mitad de la cajita, 1.4 de taza de chamoy, 100 ml de agua. Vamos a quitar la cáscara y las venas de los tamarindos, si no quedan bien pelados no importa porque de todos modos va a llevar un poquito de cáscara a la mezcla. Los tamarindos no se deben de lavar, cuando compren el tamarindo traten de que sea tamarindo de buena calidad y que no venga sucio, porque no lo vamos a lavar. Si ustedes quieren pueden lavar el tamarindo, pero tienen que secarlo perfectamente, de preferencia en el sol, y secar también las cáscaras, también vamos a utilizar un poquito de la cáscara. Las pueden lavar también, pueden lavar los tamarindos, pero tienen que secarlos perfectamente en el sol, que no tengan nada de humedad del tamarindo, porque si ustedes hacen esto con el tamarindo húmedo o le ponen las cáscaras húmedas, no les va a salir. Es preferible comprar tamarindos que vengan muy limpios, para que no tengan necesidad de lavarlos. La cáscara y las venas las vamos a tirar, pero yo reservé un poquitito para ponerle a la mezcla. Va a ser un poquitito de cáscara que le vamos a poner. Esto es un puñito aproximadamente. En un tazón voy a poner los tamarindos y le voy a poner el agua hirviendo. Estos son los 100 mililitros de agua, los puse a hervir. Tiene que estar hirviendo el agua. Me voy a esperar un momento a que se enfríe un poco para deshacer la pulpa con las manos. Si yo meto las manos así me voy a quemar porque está muy caliente. Me voy a esperar un poquitito nada más a que lo pueda aplastar y que no me vaya a quemar. Lo voy a mover un poco para que se humedezca bien todo. Ya que veo que no hay peligro de quemarme, entonces voy a aplastarlo y a sacarle la pulpa. Aquí si quieren pueden sacarle las semillas. Hay unas bolas de tamarindo que llevan semilla, otras que no llevan semilla. Aquí depende de cada quien si se las quieren sacar o no. Yo se las voy a dejar, se le pueden sacar, si ven que tiene mucha semilla, le pueden sacar una poca de semilla y le dejan también semillas acá. Y pues tenemos que estar aplastando, aplastando, porque le taquemos toda la pulpa. Le voy a poner un poquito de chamoy para que se me haga un poquito más fácil aplastar. No se lo voy a poner todo porque no sé si se lo voy a ocupar. Cuando ya esté amasando, que le esté poniendo el azúcar y si veo que necesita un poquito más de humedad, le voy a poner el resto del chamoy. Le voy a poner las cáscadas. Voy a poner el chile, no lo voy a poner todo, le voy a poner una tercera parte nada más. Es una tercera parte del chile nada más, el resto se va a dejar para revolcar las bolitas. Aquí le vamos a calcular, le voy a poner poquito y después le voy a poner un poquito más. Aquí sí veo que se están soltando semillas y no quiero que lleven muchas semillas, pues se las voy sacando, pero no se las voy a sacar todas completamente. Yo le voy a dejar semillas porque quiero que mis bolas lleven un poco de semilla también. Voy a poner un poco más de chile. El resto del chile lo voy a dejar para revolcar las bolitas. Ya aquí ya no le vamos a poner más chile, nada más lo que le cocine ya. Y seguimos mezclando, mezclando y aplastando el tamarindo para que suelte toda la pulpa. Y ahora le voy a poner aproximadamente la mitad de la cajita de maicena. Si ustedes hacen un kilo de tamarindo van a poner la cajita completa. Yo estoy haciendo la mitad de la receta. Esta receta me la dio el señor Julio Chávez Tapia, un amigo y seguidor. Él hace estas bolas para vender y quiso compartir la receta con todos nosotros. Porque yo ya había hecho antes estas bolas y la verdad es que no me salían. Me salían, a veces me salían muy chiclosas, me salían muy aguadas. A veces que lograba que me salieran bien y a los 3, 4 días ya empezaban a salir hongos. Con esta receta si nos van a quedar bien las bolas. Entonces vamos a integrar perfectamente la maicena. De la azúcar que tenemos yo voy a reservar media taza. Voy a dejar media taza para revolcar las bolitas. Y el resto del azúcar se lo voy a poner a la mezcla del tamarindo. Voy a ir poniendo poco a poco el azúcar y aquí vamos a ir amasando. Mientras que podamos amasar en el tazón, vamos a seguir amasando en el tazón. Ya que veamos que está un poco difícil para amasar acá, vamos a pasar la mezcla a la mesa. Y en la mesa vamos a amasar. Aquí ya se me puso un poquito difícil para seguir amasando en el tazón. Pues ahora lo voy a pasar a la mesa. Si ustedes ven que la mezcla está pegajosa, se les está pegando mucho en las manos y se está pegando en la mesa. Le ponen un poquito más de azúcar, no pasa nada. Y seguimos amasando hasta lograr que la mezcla ya no se pegue ni en las manos ni en la mesa. Tengo mis manos todas pegosteadas. Pero en un momento más ya no se va a pegar nada. Bueno, aquí como pueden ver ya no se pega. Mira, tengo todas mis manos pegosteadas, pero la masa ya no se pega en la mesa. Vean, ya puedo amasar perfectamente. Y ya no se nos pega. Yo lavé mis manos y voy a terminar de amasar. No hay que amasar demasiado. Porque con el calor de nuestras manos, el azúcar se derrite y se nos va a poner aguada la masa. Entonces nada más es que un poquitito a que se mezcle bien y a que ya no se ponga pegajosa. Miren, ya aquí ya no está pegajosa la masa. Pero tampoco no voy a amasar demasiado. Aquí en este punto, si ustedes vieran que la masa está muy dura y ocupa un poquito más de humedad, pues le ponen un poquito del chamoy que reservamos. Si no lo ocupa, pues ya no hay necesidad de ponérselo. Yo creo en este caso, pues no lo necesita ya. Entonces, ya así se va a quedar esta masa. Ahora vamos a hacer nuestras bolas. Voy a poner 3 partes de azúcar por una de chile. Es 1, 2, 5, 6. Puse 6 cucharadas de azúcar. Voy a poner 2 cucharadas del chile. Aquí vamos a revolcar nuestras bolas. Pero hay 3 diferentes formas de presentar las bolas de tamarindo. Las podemos revolcar en azúcar con chile. Las podemos revolcar en puro chile. Y también las podemos revolcar en pura azúcar. Aquí me quedó un poquito de azúcar para hacer las bolas de azúcar. Dejé un poco de chile para hacer las bolas de chile. Y aquí voy a hacer las bolas mixtas. Entonces aquí nada más es hacer las bolas del tamaño que ustedes quieran. Tratando de hacer las bolas. Si son para vender, pues traten de hacerlas más o menos del mismo tamaño todas. Aquí ustedes pueden ir desechando semillas. Si consideran que llevan muchas semillas, pueden ir desechando semillas. Pero yo les sugiero que se las dejen así, les salen más cantidad. Y no pasa nada. Si son para su familia, pues igual, y no quieren que lleve semillas, pues le quitan las semillas. Ahora, vamos a ir haciendo las bolas y las vamos a meter aquí. Aquí las vamos a revolcar. Se me pasaba a mencionarles que cuando están haciendo las bolas de tamarindo y se les empieza a pegar el tamarindo en sus manos, lo que tienen que hacer es mojar un poco sus manos y secarlas con una servilleta. Las secan con una servilleta para que la mano no esté mojada, pero que sí esté un poquito húmeda. Entonces ya con la humedad que nos queda, seguimos haciendo las bolas. Y de esta forma no se nos va a estar pegando. Vamos a hacer varias bolitas sin necesidad de estarnos mojando la mano. Pero ya en el momento en que veamos que se nos está pegando, entonces ya nos mojamos la mano y la secamos. Yo voy a seguir haciendo mis bolas de tamarindo y ahorita se las muestro para que vean toda la cantidad que me salió. Con esta cantidad de ingredientes me salieron 85 bolas, pero las bolitas que revolqué en azúcar las hice pequeñas. Las que revolqué en el chile las hice medianas y las que hice con chile y azúcar las hice grandes. Si ustedes hacen toda la cantidad de bolas de un tamaño mediano, les pueden salir un aproximado de 100 bolas de tamarindo. Yo gasté aproximadamente 100 pesos para hacer las 100 bolas, entonces vendrían saliendo a peso la bola. Si ustedes las hacen para vender, pues podrían darlas a unos 50 o a 2 pesos, eso ya depende de ustedes. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips.